Kimetsu no Yaibe pudo haber sido una historia oscura Esto es oscuro, eh Oshinoko y su polémica sobre el ciberbullying Malo La divertida censura de Shingeki no Kyojin Un clásico Y mucho más, esto es Anime Extra, sesión donde presentamos las cosas más random, XD e interesantes del mundo del anime Sin más, comencemos ¿Se acuerdan de aquellas imágenes que se hicieron virales hace algunos años sobre la censura de Shingeki no Kyojin en Malasia y otros países abandonados por Dios? No, ¿para qué? Pues parece que a los japoneses no les había llegado el dato, puesto que hace tan solo una semana muchos usuarios se sorprendieron al ver las imágenes circular una vez más en las redes sociales El responsable de volver a traer esas perturbadoras imágenes a colación fue un popular usuario de Twitter Quien compartió en su perfil algunas capturas de cómo luce la censura de los titanes en países como Malasia Donde el Islam es la religión oficial y les parece inaceptable tener a un montón de titanes desnudos en pantalla Tal vez sea estúpido, pero también es tonto El chiste de esto es que técnicamente los titanes no tienen órganos sexuales, así que tampoco es como que haya mucho que ver debajo de esas pantaletas con encaje Pero se los dejamos pasar solo porque da mucha risa al ver a los titanes colosales marchar en calzoncillos También salieron a la luz capturas de cómo podría lucir esta censura en su adaptación al anime, aunque estas últimas no han sido confirmadas y parecen más bien un ediculero que haría nuestro pasante para las redes del canal Bastante irónico que estén bien con mostrar el desvivimiento masivo de personas, pero no uno que otro trasero titánico Pero, así como los japoneses se sorprendieron al descubrir la censura de Shingeki Algo muy parecido pasó con los boomers argentinos quienes acaban de descubrir que el anime existe Y como no podría ser de otra forma, ahora lo culpan de todos los males en este mundo Hace poco se hizo viral un fragmento de un programa de radio conocido en el país de Messi como Radio Rivadavia Que llamó la atención porque uno de sus conductores, en compañía con otros cuantos jubilados Comenzaron a soltar su opinión sobre el mundo del anime con facts indiscutibles como que el anime fomenta la violencia en Argentina No es como si la crisis económica tuviera algo que ver en eso Que Naruto Uzumaki es un personaje de Dragon Ball Y Kitachi Uchiha es algo así como un mensaje subliminal para una marca de televisores La verdad es que los boomers llevan bastante tiempo sin decir tantas verdades desde aquel video De un pastor diciendo que Pokémon es del diablo Así que, ya saben chicos, como fanáticos del anime no nos queda otra más que devaluar el peso Terminar de fundir Venezuela y, si nos queda tiempo libre, comprar acciones para el mercado de televisores Justo como los 1530 podcasts en internet, este programa de radio demuestra que no porque tengas una opinión Significa que debas decirla y que, si hay algo que nunca faltará en este mundo Es a la generación de concreto odiando al anime, a pesar de que se vieron todos Heidi y Meteoro Por otro lado, ¿saben cuánto cuesta producir un anime en la actualidad? ¡A yo no sé leer! Hace poco salió a la luz un artículo bastante interesante de la weekly Toyokei Sai Donde detallan, punto por punto, cuáles son los costos directos e indirectos relacionados a la producción de un anime Sorprendiendo a todos los que no se esperaban que un anime normalito de 24 minutos aproximadamente Podría costar hasta 225 mil dólares por episodio Algo así como 31.2 millones de yenes Si las matemáticas no me fallan, esto significa que el costo de producir un anime de 12 episodios Puede ser perfectamente de más de 2 millones de dólares Obviamente, estos costos pueden variar muchísimo No vamos a comparar producciones como Kimetsu no Yaiba con Kamikatsu Y también dependerá bastante de las condiciones de los trabajadores Este tema sorprendió a muchos por diferentes motivos Como que les pareció muy poco la comisión que ganan los autores de los mangas por estas adaptaciones Tan solo 200 mil yenes por episodio Y la difícil decisión que es lanzarse por una producción original Cuando no tienes ningún fandom que asegure, al menos un poco, la rentabilidad de la inversión De todas formas, no se preocupen por los pobres estudios Ya que la industria del anime sigue siendo de las más rentables de todas Y mejor prendan una vela para que le suban el salario a los animadores Como saben, la temporada de verano está por llegar Lo que trae consigo grandes animes Y un aumento en el mal olor en las axilas de las personas Hasta el punto en el que se ha comenzado una campaña masiva para motivar a los otakus a bañarse Y con campaña, me refiero a que Carlan, una de las tiendas más populares en todo este mundo del anime mangi juegos Ubicada en el barrio de Akibajara, Tokio Hizo una petición formal a todos sus clientes de que, por favor, se bañen Principalmente porque una cosa es trabajar con otakus Y otra cosa muy diferente es trabajar con otakus sucios En verano Y de paso, encerrados en una tienda durante largos periodos de tiempo Obviamente, esta petición se hizo viral en Twitter Hasta el punto en el que, gráfico, el distribuidor japonés de OxiClean Envió a la tienda un paquete con varias muestras del famoso detergente Para que las distribuyeran entre sus clientes Con la esperanza de que, algún día, los usen Esta noticia demuestra que Twitter puede ser un buen lugar para cosas positivas Pero, como siempre, también es un lugar perfecto para quejas sin sentido Como la nueva ola de personas que han comenzado a criticar a Krillin por ser un asaltacunas El motivo es simple Y es que, este se termina casando con la androide número 18 Y, para el momento en que estos se conocieron Él tenía más de 30 años de edad Mientras que se presume que ella tenía tan solo 18 La verdad es que, habiendo tantas cosas fundables en el mundo del anime Me parece ridículo explicar por qué esto no es, ni de lejos, un motivo para quejarse Así que, mejor pasemos a la siguiente noticia Y es que, al parecer, algunos otakus pagaron para ser golpeados por idols Todo esto salió a la luz porque, en un evento celebrado en uno de los barrios de Tokio Un grupo de idols conocidas como Shiso Kryon Llevaron a cabo un montón de actividades para compartir con sus fanáticos Donde, aparte de conciertos y fotos Participaron en una actividad conocida como golpea a un otaku Básicamente una versión turbia o caliente Depende de a quién le preguntes Del juego golpea al topo Donde el jugador tiene que golpear con un mazo de juguete A unos topos que salen de distintos agujeros en la base En este caso, se trataba de otakus en lugar de topos Los mazos eran de plástico suave Y para participar, los otakus solo tenían que pagar un aproximado de 8 dólares Adicionales a la entrada del evento Por supuesto, esto no tardó mucho tiempo en hacerse viral Aunque las reacciones fueron mayormente positivas Al ser algo inofensivo Y por lo que, probablemente, muchos japoneses Y no japoneses Pagarían por hacer ¿Qué dicen ustedes? ¿Pagarían 8 dólares para ser golpeados por un idol? No, 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 no Bueno, sí Por otro lado, ni siquiera Oshinoko está absuelto De meterse en polémica Y es que, recientemente El anime está siendo criticado por sus similitudes Con un caso de ciberbullying en la vida real No voy a entrar en detalles con lo que sucede en Oshinoko Para no hacer spoilers Pero el punto es que dentro de este Se produce un fuerte caso de ciberbullying masivo Que lleva a que uno de los personajes Intente hacerse la desvivición Por ahí, todo bien O bueno, todo mal Pero, la polémica comenzó cuando Kyoko Kimura Madre de Hana Kimura Una ex peleadora de lucha libre japonesa Que perdió la vida en condiciones muy parecidas Salió a la luz en las redes sociales Señalando la similitud entre ambos casos Honestamente, cuando leí la información por primera vez Me pareció que era una exageración Sin embargo, las cosas se producen de forma muy, muy parecida Hasta el punto en que da miedo Porque es verdad que en el caso de Hana Las cosas dieron un giro a peor Por su participación en un reality show Justo como sucede en el anime Las condiciones que llevaron a que comenzara el acoso También son prácticamente las mismas Y la señora explica que Incluso, muchos de los comentarios que aparecen en el anime Son prácticamente una calca de lo que sufrió su hija Al principio, esto desató un pequeño debate Intentando determinar si las similitudes eran tantas Como la señora decía Y si esto es verdaderamente un motivo para criticar el anime Pero el verdadero problema Comenzó porque como siempre las personas en internet Sacan sus verdaderos colores y muchos fanáticos del anime Se han estado dedicando a hacer justo lo que su obra critica Y es acosar a la pobre señora de todas las formas posibles Hasta el punto de desearle lo peor Definitivamente, me parece repulsivo atacar a alguien Solo por señalar algo que le afectó personalmente de forma tan fuerte Así que, esperemos que la cosa no avance a mayores Y, para no cerrar el video con una noticia negativa Les cuento que el manga de Kimmexu no Yaiba Estaba originalmente pensado para contar una historia más oscura Esta información salió a la luz gracias a una entrevista realizada a Tatsujiko Katayama Editor en jefe del manga original Quien reveló que las primeras intenciones de Gotouje-sensei Estaban inclinadas a crear una historia no tan colorida y alegre Como resultó ser al final Katayama cuenta que Gotouje-sensei Fue uno de los primeros dibujantes de manga que tuvo a su cargo Y que, al principio, las cosas no salieron como ellos esperaban El panorama se veía bastante oscuro Y no tuvieron mucho éxito Hasta que decidieron simplificar un poco los temas a tratar Considerando que debían hacer un manga centrado en espadas y demonios Ya que, se trataba de un tópico común Entendible y que vende muy bien entre los japoneses Con eso en mente, nació Kisatsu no Nagare La versión inicial de Kimmexu no Yaiba Sin embargo, debido a su tono serio, a la falta de alivio cómico Y a su oscura historia, no pasó la aprobación para su serialización Debido a ese rechazo, Katayama se le ocurrió que quizás la historia no saldría adelante Si no se cambiaba al protagonista Así que le preguntó a Gotouje-sensei Si no había un personaje más alegre y normal en el mundo que había creado Fue gracias a esas modificaciones que Gotouje dio con el personaje de Tanjiro Y en base a él, seguir adelante con la historia que todos conocemos Y bueno gente, eso ha sido todo por este video No se olviden compartirlo con sus amigos La verdad es que nos ayuda muchísimo Sin más, esto fue Anime Extra Soy Dark y nos vemos